Que además hoy es viernes de ovnis, finalmente. Hace mucho no te veo, ¿verdad? Hace mucho, sí. ¿Más de tres semanas? Como dos. ¿Como dos? Ven más seguido, mi querida Ana Luisa. Como dos semanitas, mi querido Héctor. ¿Cómo estás? Un gusto verte, como siempre. Igualmente. ¿Y te traes a mi tocayo de invitado? A tu tocayo, a Héctor Ramírez. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ha habido? Resulta que el día 30 de abril me habla a mi celular nuestro amigo, el doctor Héctor Rodríguez. Me dice, oye Ana Luisa, estoy aquí en viaducto Itlalpan y estoy viendo un objeto grandísimo, con mi celular no lo puedo grabar, pero está como a 200 metros, los aviones le están pasando. Bueno, estaba muy emocionado a nuestro amigo Héctor, que le mando saludos, hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y me empieza a contar, ¿no? Todo lo que él está viendo. Le digo, permíteme, le voy a hablar a otra persona que creo que lo puede grabar. Y es cuando me comunico con Héctor Ramírez, le informo en qué zona el doctor Héctor Rodríguez. Y así seguimos. Y Héctor Suárez. Bueno, mis queridos Héctor, pues así. Entonces, gracias a este trabajo en equipo, a la triangulación de la información, es que el señor Héctor Ramírez le habló por teléfono, sube a la azotea de su casa. Y lo pudiste ver. Y ya que nos cuente y que nos pasen el video, por favor. A ver, a ver, veamos ese video. Que es el número uno, el del 30 de abril. Cuéntanos, Héctor, por favor. Después de que te llamo, ¿qué haces? Bueno, pues, agarro mi equipo y me subo a la azotea y empiezo a buscarlo primeramente con los binoculares, porque muchas veces no veo nada, ¿no? Y ocurre que lo localizo con los binoculares y empiezo a montar de inmediato el tripié para montar la cámara. ¿Ese es el video? Sí. Sí. Ese es el video. Pero ahí no es una persona caminando. Es el cielo. Ah, es el cielo. Me decías que parecía con forma humanoide en el sentido que... Parece un hombre caminando en la nieve, ¿no? Parece un hombre volando. Me pareció eso, justamente. Mira, parece que está caminando en la nieve, ¿vino? Sí, exacto. Efectivamente. Yo lo veo que cruza por el corredor aéreo, pero muy rápido. Y se dirige hacia el Cerro de la Estrella con rumbo a Pulauacán. Y inicialmente iba muy bajo, así como dice San Luis, a 200, 300 metros. Pero después subió demasiado y fue a bajar hasta por atrás del Cerro de la Estrella. Ahí es donde yo lo pierdo de vista. ¿Ya habías visto objetos o situaciones semejantes a esta parecida? Sí, por el rumbo de Tepoztlán. Yo soy de Morelos, ocasionalmente. ¿Cómo, de pronto humanoides que vuelan? Sí, sí, sí. Nunca me había tocado la fortuna de grabarlos, pero en esta ocasión corrí con mucha suerte. Y ese es el video que le estamos presentando. Oye, pues la verdad a mí ese video me parece muy interesante. Como referencia estaba en esas ramas. Sí. ¿También esto qué es? ¿Como una antena? Esa es una antena. ¿Qué, por ejemplo, para ir descartando cosas, ilusiones ópticas, qué podría ser que no sea un humanoide volando? ¿Qué podría ser? Bueno, pues yo no lo encuentro ningún parecido con algo más que con una persona. Fíjate que cuando hablé con Héctor, el doctor, con Héctor Rodríguez, porque también lo invité, no pudo venir porque pues está festejando su cumpleaños, le pregunté qué forma le viste, Héctor. Y él me dice, bueno, a la altura en que yo lo vi a la distancia se veía amorfo. De momento no encontraba yo una forma, pero sí te aseguro que no era una esfera, que no era como platillo, que no era algo convencional. Pero nada más que con la desventaja que mucho amigo el doctor... Mira, eso ahí parece que es un hombre caminando en la nieve, vamos. De hecho pensé que se habían equivocado de... ¿De video? No, porque es el cielo, lo que se ve ahí es el cielo, incluso hay de referencia algunas nubes, una rama, la encena. A ver, lo más parecido a esto habían sido los videos de la mamá de Tatiana. Sí, de Diana Perla Chapa. Estos que parecían una bruja en una escoba, ¿no? Sí. Que yo insisto que algo debe haber, nosotros le vemos forma de bruja en escoba, pero hay algo más que tenga que... Hay una explicación para eso, vamos. Debe haberla. O sea, pero esto está impresionante. Hay un momento en el que sí se ve perfecto los brazos, las piernas, de hecho el hueco entre los brazos cuando está caminando. Sí, por eso el testigo se refiere a él como humanoide, en el aspecto en que se le distingue cabeza, tronco, extremidades. Sí, pero pues digo, no nos atrevemos a asegurar que haya, que sea un humano, ¿no? Sí, no, no estamos diciendo que eso parece, ni tampoco que existen seres que caminan en las nubes. Claro. Pero bueno, a la vez les compartimos lo que está sucediendo, sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad, y que en esta ocasión fue vista por dos personas, Héctor Rodríguez y Héctor Ramírez. ¿Y ya lo analizaste todo, de todo, de todo? Claro, ya lo analicé, no encuentro la explicación, por eso creo que es un ovni, yo lo dejo en ese término, ovni, y si algún día sabemos lo que es aquí mismo, se los compartimos. Ya saben, lo vuelvo a repetir, un ovni no quiere decir que viene de otro planeta, ni de otra galaxia, simplemente es un objeto que no sabemos qué demonios es. Sí, tenemos otro video muy interesante también de nuestro invitado, de Héctor Ramírez Villanueva, y este lo grabó en Cocoyo, está muy bueno también el viernes santo. Ah, mira, ahí es donde yo más he visto. Sí, mira, este es un acercamiento y después vamos a ver la toma original, este lo grabó desde Cocoyo, cuéntanos Héctor, por favor. El día viernes santo estaba con mi mamá, estábamos en el patio de la casa bajo los árboles y de repente volteo la vista hacia el poniente y distingo una esfera, monto mi cámara y empiezo a grabarlo, y le digo voy a hacer el acercamiento mejor que pueda lograrlo para ver de qué se trata, y ese es el resultado. Me costó mucho trabajo sacarle esas imágenes, pero... ¿Tenías el teposteco a la izquierda y el popo a la derecha? No, digamos con dirección a Cuernavaca. ¿Dirección a Cuernavaca? Sí. Bueno, aquí se distinguen algunos colores, una forma que tú me decías, porque en el audio se escucha, que tú hablas, que le estás viendo forma de algo. Sí, le comentaba a mi mamá que yo le veía una forma de una cruz de colores, pero muchas veces uno ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces me decía, sí se ve muy interesante. Entonces era con ella con la que estaba platicando. Fíjate que de este video me resulta relevante que sí grabas hasta que lo dejas de ver, porque a veces sucede que los testigos graban un poquito y ya no supimos cómo se dejó de ver o qué sucedió. ¿Y a este qué le sucede? ¿Qué tenemos como referencia, aparte de que sí se ve que hay nubes atrás, pero de referencia no hay nada? No, porque es un video editado. Ana Luisa tiene el video original y en el original sí veo... Sí, es que es muy largo el original. Sí, sí. Y se pierde atrás de las nubes. Y esta velocidad que lleva es rapidísimo, ¿no? Sí, lo que pasa es que se ve muy rápido porque el ovni va, digamos, de norte a sur y las nubes van en sentido contrario. O sea, se conjuga que el ovni va de derecha a izquierda y las nubes al contrario, entonces parece que fuera más rápido aún. Sí, exactamente. También oigo ahí como alteración en los animales, en el audio original de tu video. Sí, yo me percaté algo de eso con las aves que hay alrededor. Y este... ¿Notaste como que hacían más sonidos, más ruidos o todo estaba igual? Como que estaba más escandaloso que de lo normal. ¿Y el objeto no emitía ningún ruido? No, el objeto no. Y debo aclarar una cosa, que ya lo había grabado como una hora antes, pero se me perdió así en las nubes sin poder hacer ningún zoom. Ah, o sea que estuvo más tiempo de lo que me entregaste en el video. Sí, yo me atrevo a decir que era el mismo, porque era en la misma zona. Como que andaba por ahí. Sí. Y ya cuando lo pescas, porque si ven al final del video, este parece que se desvanezó, se fundiera entre las nubes, como que se pierde ahí en el... Claro, ahí se queda atrás. En el banco de nubes. En el banco de nubes. ¿Y ya no salió para nada? Lo estuve esperando y no lo vi que saliera. ¿Qué es lo más impactante que has vivido en Cocoyoc, Héctor? Pues ver el ovni, el famoso ovni de Cocoyoc, que no he tenido la fortuna de poder grabarlo. ¿El de la célula, Ámbar? Sí, sí. Como el que ha presentado Carlos Díaz. Así es, sí. Ese ovni me salió la vida. A ver, cuéntanos. Ajá, Héctor, ya nos había platicado. Bueno, aquí los dos sectores. Que nos cuenten sus experiencias de Cocoyoc, de Cuernavaca, de... Sí. Yo es la única vez que lo he visto y te estoy... Si yo tenía 17, estamos hablando del 86, 87, 88, esa época más o menos. Y lo vi durante más de hora y media, una hora cuarenta. Bastante. A mi lado. Vamos, lo que más me llamó la atención era la forma que parecía una célula color ámbar. Sí. Y no se movía... Bueno, vamos, se movía arriba, abajo, derecha, izquierda, pero me estuvo siguiendo. Y la razón por la que digo que me salvó la vida es porque veníamos mis amigos y yo tendidos en la carretera de Cuna de Lobos. No, Cuna de Lobos, no. De Cañón de Lobos. Ah, Cañón de Lobos. Cañón de Cuna de Lobos es una novela. Y de pronto cuando aparece este objeto, me llama tanto la atención que empezamos a bajar la velocidad hasta que le digo a mi amigo, por favor, párate porque esto es impresionante. Y al pararse, cinco metros adelante, había un caballo muerto de orilla a orilla. O sea, que si hubiéramos, no hubiera existido ese ovni. Ahí se impactan, ¿no? Ahí nos impactamos. Y movimos al caballo, seguimos, y el ovni nos empezó a seguir, nos empezó a seguir. Llegué a la casa de Cocoyoc, metimos el coche a la cochera, salí. Yo le di las gracias porque yo sabía, o sea, yo entendía que a mí me habían salvado. Y si lo sentiste. Y desapareció, o sea, así, no se fue, no avanzó rápido, no, se desvaneció así. Y años más tarde, voy a un congreso de Jaime en el Metropolitan, presenta a Carlos Díaz. A Carlos Díaz. Presentan el ovni y me quedo impactado porque es el mismo que yo vi esa madrugada cuando para mí nos salvó la vida a los cuatro. Sí, yo ya lo vi también el 20 de abril del 2000 en compañía de Carlos Díaz. Estábamos con Carlos y tienes toda la razón, como que aparece y desaparece. No sé si cambian de dimensión, si se materializan, si se materializan. Y en Cocoyoc también he visto platos y los he visto sólidos, metálicos y de día. O sea, que no es Venus, no es, no, 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 no. Es un platillo así, perfecto. Como si, como ves un avión sólido. ¿Fotos qué? Ah, vamos a ver más fotos. Y entonces, este, aparecen y desaparecen en mi vista. Pero a eso sí les escuché un zumbido como que muy bajo. Así un, 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 aparece y con ese mismo, un, desapareció en mi cara. Fíjate que a mí cuando me tocó verlo en el 2000, ese sonido que tú dices tipo rugido, impacto sónico, no sé cómo llamarle, es cuando llegó. Después del sonido, llegó. A ver, ¿qué más, qué más traemos? Vamos a ver las fotos que me compartió Héctor, Héctor Ramírez. Cuéntanos de estas fotos, Héctor, por favor. Mira, el día 10 de marzo estábamos grabando un evento en papá y en Cocoyoc. Y entonces tenía yo a mi hija, este, tomando fotos del evento. Yo estaba con la cámara haciendo el video. Y bueno, encontramos ciertas cosas, como 30 días después, estuvo revisando mi hija las fotos y encontramos esos, esos detalles. Ahí se ve un objeto luminoso que parece tener un desplazamiento. Sí, claro, tiene un desplazamiento, pareciera una especie de avión, una libélula, no lo sé. Ajá, y ahí se ve ya como referencia el árbol, ya está como atrás del árbol. Sí. Y después está en otra posición respecto a las personas que están bailando. Hay como tres o cuatro fotos en que aparece el objeto y se me hizo sumamente extraño. ¿Ustedes no lo vieron al momento de capturar la fotografía? No, no, no lo vimos. Y yo traté de ver el video que yo estaba grabando para ver si había coincidido en el tiempo y no lo alcanzo a detectar. Sí, cabe mencionar que cuando Héctor me mande estas fotos, pues yo le pedí que me mandara la serie, pues casi completa, para descartar otras opciones como reflejos o etcétera. Quisiera hacer un paréntesis para anunciarles de la conferencia de Alejandro González. El próximo sábado, 19 de mayo, en Centro La Joya, me pueden escribir o hablar al teléfono que ya conocen para más informes sobre esta plática de Alex González. Gracias, que le mandamos saludos, está de viaje. Saludos, saludos. Ajá, también estaba invitado el día de hoy. Gracias. ¿Qué hacemos, Chucho? Nos vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos.